La boda la celebraba en la boda del coñote Estaban los vagolotes, cantando bien a sus ojas Estaban bien borrachotes, cuando llegó el chocolote Cuando llegó el chocolote, cuando llegó el chocolote El boda del cebicote Hoy se casa el buitre coche Por una ruta mamosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa Vamos allá Ya estaban bien en el estrado cuando llegó el soludo Ya estaban bien en el estrado cuando llegó el soludo Quiriéndoles un tarpado, rodeado pero comprado Comprado con su dinero Ya está secito el sombrero Ya está secito el sombrero Y con su compañero Hoy se casa el buitre coche Por una ruta mamosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa Hoy se casa el buitre coche Allá por la rumorosa Por una ruta mamosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Acávame y no te gozaría entre la real y mis fantasías, pero no es el alma, mi fuerza perdida, no puedo negarte que eres una prohibida. No puedo negarte que eres una prohibida, no puedo negarte que eres una prohibida, no puedo negarte que eres una prohibida. Es leyendo de buenos troncos y sin hacer mucho ruido. Yo sé que hace cosas malas, tal vez hasta se las digo, fue el que compromete a loco y deja de ser mi amigo. Me descansito en la escuela y a veces por pares lloraba, ahora tiene una canción y hasta se cambió. Ya que fue el bravo, el panza niño, cuando ni fue, toda llanita. Vamos a quitar con los corridas, muchachos, la gente que nos va a ir tomando. Hoy digamos que los temas que tengamos con y creamos de ellos. Ahorita vamos a poner una copia para los muchachos para que van a ir a bailar. De los temas que tenemos por aquí, Floripi, vamos a vivir y si se fue, se fue el pantero. ¡No, no, 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 no! ¡Felicita, felicita! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 Que viva tierra caliente, tu yuca descansará, tu yuca descansará, tu yuca descansará. ¿Por qué eres valiente? Usted sabe defender. ¿Por qué eres valiente? Usted sabe defender. ¿Por qué eres valiente? Usted sabe defender. Que viva tierra caliente, tu yuca descansará, tu yuca descansará. ¿Por qué eres valiente? Usted sabe defender. ¿Por qué eres valiente? Usted sabe defender. ¿Por qué eres valiente? Usted sabe defender. ¡Suscríbete al canal!